Amigos, tengo corona y vamos a ver esta partidunga Tengo corona, tengo 25 dogrito Me compre esta... Creo que... No se que me gusta mas Creo que me voy a llevar la bombona de escuelas Me compre este explorador de tormentas exótico Si este video llega a por lo menos 100 likes Les muestro como conseguirlo Yo literalmente nada mas... Hablé con un cientifico y me dijo Este es mi experimento numero 29500 Se lo compre No me acuerdo, no corto oro costado pero se lo compre Y... Ehm... Lo bueno... Es un fragmentador a puntas El punto rojo del mapa Que ven ahi Es... Son ustedes El circo de morado es la proxima cop tormenta que se va a hacer Contar los fallidos y acorde... Ah si, tambien me acepto un contrato Pero bueno... Ehm... Ya me voy a ir Entonces... Con esta... Y tambien funciona con un sniper común y corriente Nada mas que con esa pequeña diferencia Y pues... Ehm... Esto te puede ayudar mucho A la hora de... Estar looteando o algo asi Por si no... Por si estas en solo pero quieres saber Por lo que... Pues ya casi se va a acabar el tiempo No se algo... Pero te puede servir... De mucho... Esta arma... En algunas ocasiones Para mio... Yo lo unico que ando haciendo es lootear Dermia... 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 Si, entiendo... Pues ya... Así... Tienes... Estamos aкоjidos... Aquí... Ya... Ya... Llegué... Y... El huevo... Aargué... Ya... Y... Ya... Ya...